¿Tienes entrada para micro de pura casualidad? ¿Para micro? Para, para, no, para, para audífono Nomás para monitorear rap, ¿no? No, lo que pasa es que si lo conectas aquí, pues va a escuchar lo que está aquí Y es que si lo pongo acá, va a estar mi querido Un segundo o un segundo a 0 No, son como 8 No es tanto, ¿eh? ¿Sí? ¿Y el de teléfono, Gustavo? ¿Y el de teléfono de video? ¿Aquí cuál? ¿De cuál saco? La que está, síguete ¿No se te toma? Sí Bueno, ese conector que está en cianuro También se conecta Javier Romo, Ana Rose González, también está conectada ya ¿Dónde? ¿Ya estás transmitiendo? Sí, no, no te puedo etiquetar No, no, no te encontraba Búscame en mi perfil ¿Sí? ¿Dónde estoy? Tona, tío, agregó tierras Oh, ya Ahí Mira, compadre Saludos, compadre Qué milagro y tan temprano Oh, ya me vi Saludos a Ana Rose Buenas noches Ana, aquí estamos ya transmitiendo en vivo Desde G. Medios Este grandioso programa llamado Abraxas 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 Ah, ya no quiero Dice, dice Tona que las, que las halls negras son buenas para hacer grupo No sé si sea cierto, les he dicho Saludos A Paola A Paola, díganle que la amo El compadre El compadre El compadre Hájala compadre ¿Cómo estás con el tramo, señor Tona? ¿Tienes cámara para ti o cómo son mis men? ¿Cómo? ¿Tienes cámara para ti ahí? No ¿Entras tú? ¿Tú me dices ya? Ya ¿Qué tal, señores? Para que no se pierda el eco Buenas noches Ya estamos aquí en un programa más genial Que se llama Abraxas Este 19 de diciembre ya Arrancamos un poquito tarde Porque el señor productor llegó tarde No es cierto Digo llegó tarde Hoy presenté yo el programa Porque el señor Trae una voz Tipo Ana Gabriel Esa no me la sé, güey De veras Ahorita nos cantas una, ¿no? De Ana Gabriel Hay que aprovechar Digo El talento La voz que traes Entonces Qué gacho eres, ¿eh? No manches Bueno, buenas noches ¿Cómo estamos? Excelente, Tona ¿Y tú? Medio madreado ¿Medio? Las posadas Ya sabes El frente frío Y bueno La cerveza helada Eso es lo que más te fregó, Tona Sí, hombre, no manches Oye El compadre se conectó temprano Me da miedo eso, Tona ¿A qué se? A ver ¿Me albureaste o qué chingada? Compadre, díganos ¿Por qué ahora se conectó tan temprano? Hay que mandar saludos A Osvaldo Vargas A Ana Luisa Otro compadre A Poli Que también se conectó Ah, ya no le sé a esta madre A Romel Pelayo Hoy Romel Pelayo dice Que traemos a Martín Urieta el tono Ándale A ver, señores Ustedes que nos están viendo y escuchando Mándenos mensajitos Díganos de qué trae voz Cuál canción quieren que nos interprete el tono Y ahorita lo vamos a hacer aquí en vivo, señores Oye, mejor hay que presentar a nuestro invitado El lujo que hace, güey Si tiene voz No como uno Vamos a presentar Que se presente con esa voz que tiene A ver, adelante Señor Buenas noches Buenas noches Bueno, pues antes que nada Muchísimas gracias por el favor De su invitación ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Porque la verdad es que yo sí ya lo sigo desde hace tiempo Pero nunca le pongo el sonido Nada más me imagino así como que están diciendo algo Me imagino a Ana Gabriel Puras pelotadas, mi hermano Me imagino a Vicky Cari Ana Gabriel ¡Ah! Se va ¡Ah, mira! Oye, me chingó Yo soy Vicky Cari Sí parece Yo no le puse la pelativa absolutamente a nadie Pero sí parece Bueno, pues a toda la bandera que se está conectando Ya vi que se conectó por ahí Poli, Poli Ponte a lavar, Poli, Chihuahua Haga los trastes Ponte a lavar los trastes Por favor No, es cierto, Poli Todo, mira De verdad Si hay una persona que da precio en este medio Cochinón del radio Es a Poli A Poli Su Y, este, bueno Pues también nuevamente Pues agradecidísimo De que me hayan invitado Y, este, pues vamos a hacer aquí el ridículo Señores Bueno, nosotros no lo hacemos casi siempre Pero A ver Pero está chido que los invitadas también Por aquí ya nos están pidiendo una canción Dice Romel Pelayo Mujeres divinas Pero ni hay Bueno, no, si hay muchas mujeres divinas Una que otra de repente Saludos a Mini Poli Porque luego Ne, le estoy enojado con ella ¿Qué pasó? Yo no, ¿sabes qué pasó? Ya no quiere jugar fútbol ¿No metió goles? No, no, ya no quiso Llegó y dijo que sea un uniforme Ya no juego ¿Es en serio? En serio Oye, ese silencio fue así No, si fuimos a Rafa ¿Qué pasó? Saludos a Lady Chela Ey Ya te extrañamos Sácalas chelas Dice Héctor Isaac Saludos a Altona Y al buen Beto ¡Ese es Héctor! Yo que me vaya la chingada No hay pedo Dice Que nos diga ¿Qué diferencia hay Entre unas enchiladas suizas? ¿Unas enchiladas de Raúl? No Y tacos en salsa abril A ver, diferencia Una polémica terrible Con unas enchiladas suizas Hace algún Como un año más o menos Este Y la diferencia Nada más es el criterio De cada persona Que te quiera fregar Es todo Un abrazo a mi amigo Héctor De verdad Al maestro Héctor Nada más a Héctor Al cabrón de Víctor Si se pueden decirlo Si, lo que quieran Seguro Oye, un saludo a mi jefe Eduardo González Jefe, que había fónico Después de la posada Saludos A Eduardo González Saludos Ya sí quedó el tono Para que vea que andaba bien chido Señor, aquí puede hacer Lo que usted quiera Chingaderas, pendejas Todo No, no, no Todo está válido Creo que el público Merece respeto Este, pero Yo creo que Que se haya muerto El pirata de Culiacán Que chingue a su madre El cabrón Porque ese güey A ver, ese güey ¿Quién es? A ver, ¿Quién es? Que haya gente ¿Cómo puede ser posible Que haya alguien En esta vida Que le pueda tener a precio A una lacra como este? Pero ese quién es Digo, yo no lo conocí Y no se murió Lo mataron Pero ese güey Qué pedo O sea, quién es Era un naco Que hablaba de Este, de drogas Y de que él compraba Relojes caros Y ya te la sabes, güey No, el clásico Narcoparlante Ajá Este, los narcoplaticantes Y este, pues a este güey Pues le salió el caro Le salió caro El show business, eh No manches Un metro más al muro Por favor, yo lo pago Un metro más al muro Señores, por favor Yo lo pago Fíjate que me dieron Esa noticia Y yo ni sabía Ni quién era ese güey Pues ya sabes No, pues no, no sé Yo no lo conozco Ni nada, ni lo sé No te pierdes Absolutamente Es una lacra Pero hay gente Que realmente Se está obsesionando Tanto con ese güey Le van a hacer un homenaje Y no sé qué Tanta cosa ¿Neta? No digas eso Le van a hacer un homenaje Qué pedo Se me hace Este, denigrante Su canción Y el corrido Y demás No manches No lo dudes Ni tantito Pero pues aquí estamos Pues vamos Con buena música Mejor Ah, no, todos ¿De qué estamos hablando? Que sabe quién de Culiacán Bueno, ¿qué ponemos? Ah, pues no hay que nos digas No, no, es como le fue Ah, sí, es cierto Ahí te va Ahí te va Canción De una de mis bandas favoritas No, pero primero Lo que pidió el público No, no más La de Mujeres Divinas Primero Oye, un saludo a Calián Díaz Saludos, Calián Díaz Mi rockstar Una banda que también Beto la conoce Los Diablos Los Diablos Exactamente Y Vete al diablo, Diego Ah, no más porque quiero Que cantes una de Ana Gabriela Suénala Ya Míntate una risa De esas macabras Con el eco A ver No, ahorita no sale Nada más Un saludo a Claudia Castro Que también se conectó Saludos también a A Claudia Castro Saludos Señores Este Ya es producción Toma pinche tripié Eh, tranquilo Al ratito hacemos que la gente lo vea Para que vea Eh, como que mi tripié Mire, ver mi tripié Este güey ¿Cuál tipo duró el corte? La canción La canción Sí A ver, ahora sí Cualquiera está en la de acá Bájalo Neta, neta Nomás Ay, perdón Ay, perdón Pero I can't do anything It will never reduce Bájate más ¿Eso verdad? Sí, a huevo La gente que no nos está viendo Toda nadie escucha A la pantalla Güey Por eso me preocupa Más Un saludo a Vish Es el Víctor Vish Salud a Betaflores A Mariana Sertuche González ¿Nos está escuchando la gente? Sí A saludos a Marianita ¿Cómo estás? Salud a Mariana A ver que nos estás viendo Mira Está más muñeco el mío Aquí está, mira Aquí estamos el tono Y yo junto Un par de muñecos ¿Qué más? Pinky Pau Saludos Rommel Pelayo Victorino Era un pinche simio El güey de Culecá Tienes toda la razón ¿Es cierto? Sí, es cierto ¿Me etiquetaste todo? Sí Dice Poli ¿Qué? Ah, ya Se puso Poli Oye, yo quiero decirle a Minipoli Que muchas gracias por el video que me envió el día de mi cumpleaños Me hizo un video la Minipoli Me mandó un beso, un abrazo y felicitaciones Que a toda madre Minipoli Ay, güey, se me quedé esta madre ¿Qué puedes? Ya la venta ni esta la Minipoli Un saludo al gordo Alberto García Balderas Es por las vacaciones lo de la Minipoli Mel Se arrajó Sí Dejó abajo el equipo Deja abajo Le porfa lo que dice Víctor Vich Cuando quieras Oye El Vich entró Y entró con todo Chéquate lo que comenta Beto Dice Víctor Vich Fernández A mí antes hasta los huevos se me quemaban Pero ahora de ver los tutoriales de cocina Ya vi que me pongo pantalón de Mandela Tal el Vich Claro Haciéndole de todo un poco ¿Saben qué, señores? Vamos Perdón si me lo permiten No, tú ves Creo que Vamos tocando el tema de lo que son los tutoriales de YouTube Ok Los tutoriales de YouTube Al igual que de cocina Como de carpintería Como de bisutería Como de todo Créeme que si no tienes la pasión y el talento No te van a salir Claro No te van a salir Hay unos muy buenos Hay unos muy sencillos Pero si tú no le pones pasión a la cocina Este Digo, eso independientemente de la broma que haya dicho Víctor No, es de verdad Pero viendo ya tantos tutoriales Digo, ya tantos chefs que están sacando Creo que Si tú no tienes la pasión por la cocina Definitivamente se te va a quemar este agua para el café Eso es en serio Digo, el consejo del día prácticamente es cocine con el corazón No con los huevos Aquí hay un mensaje que dice ¿Qué dice el compadre? Que dice el compadre Che compadre puto Tiene voz el tono de puñal Pero enfermo O sea que eso no cambia Gracias compadre Esos son los buenos compadres Che compadre Se pasa Oye, todos los invitados siempre creen que inventamos los mensajes Perdón A mí me gusta monitorear la opinión de la gente Porque tienes que escuchar el Vox Populi Sí, claro Uno se merece O sea, independientemente de que puedas decir No como los políticos Desanteces en el micrófono Te debes a tu público O sea, tengas cinco personas que te estén viendo Te debes a esa gente Entonces creo que Yo en lo personal Digo, evito decir groserías A menos que sean muy necesarias Sí, también yo Como la del pirata Pero, este, sí El Vox Populi Influye bastante En la carrera de cualquier persona ¿No? Estando en televisión En radio En prensa Siempre hay que estar escuchando al público Por supuesto A ver Don Beto A sus órdenes, señor ¿Cuándo comenzó a cocinar? Fíjate que yo Empiezo a cocinar Desde muy joven Porque, este Todo se lo debo a mi señora madre Todo se lo debo a mi señora mamacita hermosa Porque odiaba su comida Como nunca me gustó la comida de mi mamá Me puse a hacer mis inventos Y es en serio, ¿eh? Y esto lo digo delante de mi señora madre Tiene un muy buen sazón Incluso, fíjate que somos nosotros Somos cuatro hermanos Contándome a mí Y, este Mi papá y mi mamá Y todos, todos tenemos un sazón diferente Todos sabemos cocinar Sin embargo Yo me salí un poquito del guacal Y me fui, este Yo fui primera generación Dominos Pizza aquí en México Fíjate Vale Aquí en Guadalajara Fui primer Fui, fui primera generación Dominos Pizza Este Me fui a viajar a algunos lugares Y, este Me fui a Digo La gente piensa que se va uno con dinero ¿No? Te vas con una mano Antes y otra atrás Sí, claro Mochilazo Este Y me fui a A buscar Oportunidades en otros lugares Y donde me iba a buscar trabajo Era en restaurantes Y no precisamente en cocina Yo estaba Este Se les llaman Bass Boy Que son los Los levantamuertos Este Los garroteros Que les dicen aquí Y yo me metí a la cocina Y me hacía Me hacía amigo De los chefs Del chef Del chef Y del sucier Y el sucier Este Siempre te da los mejores consejos Porque te decía Él siempre te dice Que hagas Lo que hagas Lo hagas con el corazón Y con todo Lo que tengas a la mano Puedes hacer salsa Y yo no la creía Y que creen que sí es cierto Entonces desde muy chavo Me enseñé A hacer de comer Excelente Que buena historia Digo pero Yo creo que hacen mal Los que se van de viaje Que se pongan una mano Adelante y la otra atrás Y no te la pones atrás A lo mejor más rápido Te va bien No sé Yo puedo pensar Podría ser Digo Puede ser Dice El bish Tona Que el negro del whatsapp Fue el que te diñó la garganta Ese bish Anda con todo Anda desatado A ver No El H de la soy No Sí No Ah no No Elizabeth Delgado Randa Dice Amigo Tona Que sexy voz No la mala voz Yo lo sé Todo yo Aquí también se compra El público Envidiosos Al rato pasas Por tus Six de Barrio Chico De gallo Héctor Héctor Isaac Jiménez También ya se conectó Saludos a él Que nos está viendo A ver Y cuéntenos Dígame usted señor Que platillo prepara usted En navidad Mira Yo bueno Tengo una Una Este Una política Muy Muy clavada dentro del pecho Porque dice la gente Que para comer bien Se tiene que comprar caro Y no es cierto La época de navidad La gente utiliza Este La vajilla de porcelana Los cubiertos de plata Y le dan Así como que La super importancia Cuando perfectamente Se puede comer eso Todos los días Sin gastar mucho Yo que puedo recomendar Para una comida de navidad Yo hago Lomo Este rollo De lomo En leche Acá Y no es albur Y no es albur No No es albur A ver Me quedaron viendo Fíjate Entonces Hago el rollo De lomo Con leche Es la salsa Con leche Y es con lo que se Con lo que se coce En vez de poner agua Se pone a cocer Con leche Y le da un sabor Totalmente diferente Eso es lo que yo cocino Para navidad Cocino Este Puré de papa Con gravy De champiñón Cocino Una ensalada De manzana Y cocino También Este Algo O sea A lo mejor Algunos Algunos Duraznos Este Caramelizados Y estamos invitados A la hora Que empieza De verdad Digo Independientemente Nos pasa la dirección Todo el business No Sabes que es lo peor de todo Que eso lo hago Para vender Es lo peor Es lo que me piden Para vender El comercial No Es en serio Es para que no Le caigamos O lleguemos con bar De hecho De hecho Como debe ser De hecho Si Este Es algo bien sencillo Y es muy Muy económico De hacer Independientemente De que la carne Este carísima El lomo Es prácticamente El El ¿Cómo se llama? El comodín De cualquier comida ¿No? Puedes quedar bien Ya sea Desde una Desde una torta Hasta un lomo Mechado Y el lomo Que hago Es muy similar Al mechado Pero con Con la cocción Con la leche Entonces digo ¿También lo rellenas? Si claro Va relleno Haz de cuenta Que haces una Este lomo Es un Un cilindro Este Y lo cortas No sé si han visto Como hacen el sushi Este Cuando cortan El pepino Que lo van deshaciendo Y lo hacen Una Una hojita Bueno pues lo mismo Se hace con el lomo Este Y va Se va rellenando De De sirve la pasa De Este De almendras De chorizo De jamón Y de queso Se va haciendo Un rollo Un rollo Un rollo Un rollo Un rollo Se amarra Este Se pone pimienta Y sale al gusto Y se deja Pocer en leche Y de verdad Créanme Es un sabor Esto está medio raro Que el lomo Me echas Que la leche Solito Solito Dije no manches Me dijeron Que era un programa Culinario Es culinario De hecho es culinario Dice Bish Que si tienes Alguna técnica Para hacer quesadillas Porque su vecina Le manda mensajes Diciéndole Que le chorré La quesadilla Y no me ayudarle Pinche Bish Me anda sacando Todo lo de Dos programas En el canal Si claro Señor Tona Vamos a A música Por favor Ahí te va Una canción Del buen Hugo Franco Casanova Excelente Tu superhéroe Ah Que buena rola Suéltala Diego Riero Saludo a Cherry Y a Farchinsky Rangel También Voy a meter Acá la Tu sabrás Pero Chebis ¿Dónde tienes el conteo? Lo tienes acá En el En el Es el último programa Del año O va a haber Programo Para la próxima semana Excelente Entonces aquí nos veremos Para desearles Un feliz año Este semana Les vamos a decir Una feliz navidad Porque a todos Los queremos Como nuestro gran auditorio Ya, ya, ya Ya, ya, ya 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 No, por eso No vengo Señor productor Oye, esa madre No la puedes crecer Ah, caray No, no, no se puede crecer No, te acabo Ok Hay que esperar Esto lo tienes Ay, güey Ya no vengo No, perdón Sí, compadre Es que hay veces Que de aquí Le doy el botita Y empieza a crecer Este de aquí Espérame Hasta el seguro Al rato la movemos No importa Si, si quieres, güey Sí Sí, compadre Se pasó de lanza Está bueno Está bueno Ay, culero Compadre Saque los secretos Del tono Digo Ya anda Ya anda por ahí No, por ahí No anda Ya la ve Luego, ¿qué pasó? ¿Por qué? ¿Por qué te dices a todas? ¿Qué andabas diciendo? El sábado Fue a la pasada El matching one Y me tocó A meter las piñetas Voy a saber Estaba haciendo frío Y el siguiente día Juegos en la mañana En Puente Grande, güey No, no, no Y yo, que casi no Crito en el fútbol, güey Me acabé la garganta, güey Ay, qué putas Me dio con el micrófono ¿Eso comentario es de qué? Tengo muchos mensajes Ey, no manches Ahorita das una receta De cena ¿Qué te gusta? ¿Con cuánto? ¿Con cuánto presupuesto? Ustedes díganme O sea, yo tengo una receta De 120 pesos para cuánto presupuesto Va, esa Ah, esa Deja la nota ¿Una marucha con qué? No, güey Ah, esa es mi receta, güey Una pasta italiana Una maruchini Ya lo vemos Ya regresamos aquí A ver qué sabes Oye, ahora ni el eco Se escucha bien ¿Qué te pasa? Es que no has cantado De Ana Gabriel Por eso Bueno, está bien Señores, fíjate Eso, eso Don Beto Tenemos aquí mensajes De que el tono también También le gusta estar en la cocina También es el labor de chef Por supuesto que sí Lo que me preocupa Es que el compadre Nos está diciendo la receta Dice que el tono Sabe batir muy bien los huevos Con las manos Y sin tenedor ¿Qué tal? Sí, claro ¿Qué dices a eso? Ahí te va a poner Ahí te va a poner El pastel de carne Tienes que batir los huevos Con la mano De hecho sí ¿Ya ves? De hecho sí Pero no, hasta Pero tú ¿Qué estás haciendo con el compadre Yo en la cocina Batiéndose los huevos? Quiero que sepas Que yo también cocino Y el compadre también No, no se estaba viendo El compadre estaba haciendo Y tenemos otro mensaje Que dice Bish Ya se despide Pero que nos deje El bote de frutzi Para que sigamos jugando Qué buen amigo es el Bish Y Polishu dice Chicos, ese comentario De hacer crecer entre pies Se escucha muy subliminal Su mente cochina Es la que está subliminal Estamos hablando De aparatos Para las cámaras Celulares Y ella no sé Qué estará pensando Pero bueno Sucia Señores Oye Beto Una receta Para cena de navidad Económica Una receta Una receta Para navidad Muy Pero muy económica Fíjense bien Se las voy a poner Súper fácil Échale 120 pesos Órale 120 pesos Mira, fíjate Lo que vamos a hacer Esta es una receta Para cuatro personas ¿Sí? Ahorita el kilo De pollo De pechuga De pollo Este Está Aproximadamente Entre los Entre los Entre los 90 Y 110 pesos Necesitarlos únicamente Hicieron Méndigos Perdón por la risa Pero El compolla No va a estar La comadre Porque anda Desertado el compadre Anda con todo Tu compadre La comadre Anda en la posada No Con razón Le dejó el celular En mano Y valió madre Dice Dice el compadre Que le pongas La muestra Báte los huevos A tu compañerita Que se va Lo que es uno Que tal el compadre Y sus recetas Secretas ¿Sí? Comadre Regresa Ese de la posada Vamos a hacer Vamos a hacer Unas pechugas Unas pechugas Este Un tipo Cordon blue Pero sin Sin aquel Sin el empanizado Vamos a hacerlo Este Con Únicamente Con Cuatro Con dos Dos filetes Dos filetes De pollo Esos dos filetes De pollo Vamos a pedir Nada más Así súper Súper básica La receta Este Está en la tienda Podemos surtir esto Bueno obviamente El pollo Lo tenemos que surtir En un mercado Van a ser únicamente Dos filetitos Van a ser aproximadamente Treinta y cinco pesos De ahí nos vamos a brincar Unas este Cuatro rebanaditas De jamón Nada más Esas señoras pueden dar En cualquier cremería Sáquenme de onda Si cualquier persona Lo contrario Para que vean Que no estoy mintiendo También hay que sacar Del queso Yo recomiendo mucho El queso Gouda El queso Este El queso No El queso El queso manchego O cualquier tipo De queso menos El queso jete Porque ese de veras Cae más En todos lados Y también Unas dos ramitas Nada más De lo que es Espinaca Si sabe la historia Del Popeye O no No La historia del Popeye Y no es broma Originalmente No eran espinacas Era mota Y está En los anales De la historia No la vayan a poner De la otra Porque le van a agarrar Bueno hasta el primero De enero El avión Y no se trata de eso Dos jitomatitos Nada más Ajo Este Pimienta molida Esto nada más Para hacer una receta Muy muy básica Con este Zanahoria Y Vaya Bueno Es la La salsa Con la que le vamos a Con la que le vamos a poner Es Son dos jitomatitos Nada más Es un Un diente de ajo Media cebolla Una Una ramita de apio Y una zanahoria rallada Esto lo vamos a poner No a cocer Lo vamos a poner a freír Lo vamos a picar finamente Lo vamos a poner a freír Y como se machacan Los frijoles Este Aunque se saquen Muchísimo Tornado También se machaca Esta receta Gracias de cocina Y albures Dos por uno ¿Qué tal? Yo estoy hablando De la mejor manera Sí, claro No sé ustedes Como lo estén interpretando Pero bueno Hay que machacar Esta salsa Con el fin de que nos pueda dar Un efecto todavía Este Más placebo Para ponerle En la parte de arriba Ya una vez teniendo Nosotros las pechugas Este Extendidas Vamos a poner Una capa de Una capa de De jamón Vamos a poner Una capa de manchego Y este Lo vamos a enrollar En la parte de arriba La salsa que les mencioné Desde un principio Se la vamos a poner Y la vamos a meter Al horno A 240 grados Por una hora ¿Sí? Yo les recomiendo Que este En un hornito De En un hornito De esos De los clásicos Para hacer molletitos ¿En tostador? No, no, no Pensé que el micro No, no, no Más hay un tostador Para molletes Créeme que se pueden hacer Una y mil cosas Con ese tipo de hornos A 240 grados Este En una hora Ustedes van a tener Cuatro pechugas Este Rellenas ¿Ah? ¿Qué pregunta? ¿Qué ovole? ¿Qué tal? Ah Y dos bolillitos Del que sea No importa Este De la tienda No recomiendo yo salado Porque es un tipo de actividad Muy diferente Y no les va a saber Recomiendo el bolillo Flayman El grande Que les va a costar Ocho pesos cada uno O dieciséis pesos O sea Estamos hablando Que tienes una cena completa Con ciento veinte pesos Este Y quedas bien O con quien quieras Poderle ser bien No hay pretextos Para tener noche buena Oye Estaría bueno Que el chef No te deje esa receta Por escrito Y subió A la página Y por aquí Tenemos más mensaje Dice Dice La comadre Que si el trepiezo No es para las cámaras Pues que aburrido ¿Cómo ves? Comadre chihuahua Ah Espérate Eso no es todo El compadre dice Le dice Comadre Ah no Le dice Esposa No pídanse esas cosas Escriben Porque estoy aquí Fíjate La cocina Albures Esto No Se pone canten Afrodisiaco Mario Sánchez Nava Saludos Saltona Saludos al profe Ya no vamos a pasar saludos Solo cuando sean para ti Tienen que ser para todos Es que aprovecho Que no puedes hablar Tú di güey Aprovecho que no puede hablar El señor productor Dice la comadre Que ella no pide nada Dice que A ver chef A ver si es cierto Dice el compadre Que el mejor queso Es el badón O el badilla No Es el queso barazo ¿Qué dice eso compadre? Oye el chef Anda con todo Citlalic Martínez Saludos Mario Sánchez Mario Sánchez Chris Caro Adrián Salcedo Adrián Secado ¿Y yo qué dije? Salcedo ¿Cómo es este? Es que estamos hablando de salsa Entonces madre Pues me confundí Secado Saludos para ellos Y pues a ver El compadre ¿Qué dice? A ver si le agrada El queso barazo Oiga señor Cuéntenos del deleite ¿Dónde se encuentra el deleite? El deleite es ubicado En el andador Pedro Loza Esquina con Angulo Estamos exactamente A cuatro cuadras De la catedral de Guadalajara Y a dos cuadras De donde se compra La medicina apócrifa Perdón Del santuario El santuario No ahí sí es cierto Pedro Loza Esquina con Angulo Ahí tenemos servicio a domicilio Tenemos desayunos tradicionales mexicanos Que son los chilaquiles rojos Chilaquiles verdes Huevos al gusto De todo tipo ¿Cómo vas charlando? ¿Cómo vas charlando? A mediría manejamos una comida fusión Entre mediterránea Delicatece Todo menos gourmet Porque ahorita hasta los Este Elotes que de aquí de la esquina Son gourmet Me sacó muchísimo de onda Entonces la palabra gourmet Señores creanme Se ha denigrado terriblemente Y son unos elotes Que en otra esquina Te valen 10 Pero que como son gourmet Ya te valen 35 Es que aquí todo lo gourmet Le dicen a lo que le ponen de más ¿No? O sea todo lo que va así Este En capas ¿Qué padre? ¿Qué dice? Ah pero ese que lo lea Que lo lea El señor Dice el compadre Alejandro Vargas Dice es que el chef No sabe de quesos El primero Que le gustó De adolescente Fue el queso vadilla Y de ahí Siguió con el queso badón Y el queso vará Amigo ¿Qué onda? Ah A ver compadre Eh Eh Oye Golpe Golpe Eh Oye ¿Vamos a canción? Vamos a canción Traemos buen desmadre Pero pues ese producto Ok ahí te va Una canción de Cuca Dedicada para todas aquellas chavitas Que se la pasan en el teléfono ¿Te parece? Se llama Celos de tu cel Ah está bueno ese ron Está bueno ¿Es de Cuca? Es de Cuca Con la misma razón Sí Oye que rápido se fue el programa Eh Digo aparte que llegué No se ha ido Aquí sigue No se ha ido Ah no se O sea Ando enfermo Pero lo No se le quita Esa es la actitud Señores Oye Hasta alzadita el güey Dice Mario Sánchez Nava Que te tomes un tequila Sí profe Vas a ver que si O sea profe Pero no nomás el todo Ah Ah Vaporla La mejor receta Para eso es Ya no te permiso Vaporla Un besito en la frente No ahorita se los voy a dar Recién Con la gente Para que nos escuchen Dice Dice Alejandro Vargas Dice que Inviten a pistear al chef Denle una cerveza Ese cabrón Me cayó relleno Saludos a Gerardo Rodríguez Che compadre O sea pero eso No es que quiera meter cizaña Pero eso es que ya no pudo Con el queso varaje Tengo que invitar una chela A lo mejor después de la chela Va a descubrir ese queso Uno no sabe Que pase Para el queso baste Uy compadre Otra más Ahorita les voy a dar De hecho dos recetas De las que estuve dando yo En el programa Que me descubrió anteriormente Eh Sí Sí Ahorita los amo Y también las recetas Y también las recetas Y también las recetas ¿Cómo ven las cabinas? ¿Dale? ¿Cómo ven las cabinas? ¿Bien? ¿Qué tal? Funcionales Funcionales No, 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 no ¿Y qué tal? ¿Sigue poli por ahí? Sí Quique, chucho Saludos Me compré la cámara Y ya bajé un programa Para comenzar Para sacar con la laptop Y la cámara Y meter logos Y meter vanes En el mismo programa Que son aquí Ajá Pero ya con mi cámara Para el público Hay producción Señores Huevos Gracias a mi presidente municipal Que me van a ir guinando Eh Todo iba bien, Tona Todo iba muy bien ¿Se fue? El de Cari Ah, se fue Regresamos Oye, soy triste Yo también, Tona Demasiado triste ¿Por qué, Tona? Se fue a mi presidente municipal ¿Cómo que se fue? Sí, se fue Un beso A ese cabrón Sí, todos lo queremos Que Dios lo tenga Donde no se regrese Oye, más recetas Más recetas Ahorita para el muchacho Que está malito Este Receta Y esto es en serio Digo, la gente Que nos está escuchando Fíjense que, bueno De alguna manera Ya tengo algunos añitos En esto del micrófono Y en su momento He estado como Maestro de ceremonias En diferentes eventos Tanto políticos, privados Este Primeras comuniones De bautizos A lo que sea No se preocupen Hasta divorcios También la hago yo Se nota Porque te manejas Muy bien el micrófono Festival de chelas Se lo acerca muy bien Festival de la cerveza En fin Fíjate que Ah, bueno Ahorita tocando El tema del festival De la cerveza Yo estoy tres días Estoy en el interperio Todo el tiempo Estoy a habla y habla Y habla Y presento a las bandas Y hago y deshago Y bueno Pues de alguna manera Me tomo mis alipuses Me aviento mis chevecitas Sí, claro Estoy fumando Salud a las chelas Salud a las chelas Entonces La garganta se me empieza A fregar Digamoslo de alguna manera Muy correcta Que sí Le empieza a dar la madre A la garganta Para evitar esto Porque el primer día Como quiera Pero el segundo día Que es el día sábado Que es el día más pesado Este Yo tengo que estar Muy muy activo ¿Qué hago? Y eso te lo comento a ti Todas ya hablan De los planes Muy muy serio Yo te recomiendo Miel de abeja Eso es en serio Y tómenlo en cuenta Ahorita las personas Que estén enfermas de la garganta Yo les recomiendo Miel de abeja Pongan un limón completo Un poquito Un poquito Bicarbonato de sodio Muy poquito Y este Y medio Medio shot de tequila Es en serio Medio shot de tequila Bátanlo Y hagan Y hagan este Gargantas Hagan gargantas Todo lo que Lo que alcancen a hacer Este Dúen mucho tiempo Con ellas Con el fin de que Les pueda llegar A la garganta Lo escupen Obviamente Y al último Y esto no es broma Se avientan un Shot de tequila Un caballito Van para dentro Al día siguiente Me van a decir Cómo les fue con la garganta Y es en serio Eso lo he hecho yo Y eso lo hago cada año Cada año Que me toca a mí Estar en el festival De la cerveza Son tres días De constante friega Y este Y me funciona Bastante bien Pues el tono También lo hace Pero nomás El puro shot De tequila No se lo envía Hay una leyenda Lo del famoso Shot de tequila Si sirve Si sirve Este Yo diría Yo diría Que en vez de tequila Lo hicieras Con vodka Ok Es en serio Es en serio Con uno solo Este es uno Y si me dan oportunidad Ahorita de dar Una segunda En la panceta Pregunta Que si miel de abeja Este Y que más Ah este Quien pregunta El maestro Mario El profe El profe Mire profe Este Es un Miel de abeja Hay que poner poquito Imagínense que este Imagínense que es un Es un vaso Aproximadamente de 12 onzas En este vaso Vamos a ponerle Este Aproximadamente Tres cucharaditas de miel Vamos a poner Poquito bicarbonato Una cosita Lo que alcance a agarrar Con una pizca así Este Lo pone Ponemos Un limón completo Y ponemos Medio shot De tequila Lo batimos Lo batimos Lo batimos Lo batimos Y empezamos a hacer Las gárgaras Hasta que se termine Pero las gárgaras Tienen que durar Aproximadamente Un minuto Ya una vez Terminado esto Hacemos un Shot de tequila Le damos para adentro Completito Sin hacer gestos Como los machos Como los meros machos Y de verdad Esto está garantizado Yo lo he hecho Yo he estado Este Ya en el micrófono Durante ya Algunos añitos Y me ha funcionado Bastante bien La otra receta Que les puedo Les puedo decir Ahorita por ejemplo Que Tona trae Su café Que nos trajo A los demás Muchísimas Yo Este No me gusta El café en la noche Es cierto En el café Vamos poniéndole Bien caliente Bien bien caliente Un café No muy caliente El café Necesitamos la mantequilla Porque para eso Tiene que estar bien caliente Para que la mantequilla Se pueda Derretir Y le vamos a poner Un bombón Escúchanlo Es un bombón Es de los que venden De De los de la rosa De los que quieran Pueden ponerse El bombón Se toman El cafecito Pian pianito Pian pianito Y el bombón Les va a despejar La garganta De un día para otro Cualquiera de las dos La persona que no Yo esto se lo hacía A mi hija Antes de que tomara Porque ya toma Antes de que tomara Ese era El Ese era El El remedio Este Y esos son dos De los que les puedo Yo recomendar Ampliamente Ya para los dos Les puedo dar Otro Otro receta Pero si me dan La oportunidad Claro Oye Este Ahí Rommel Te quiere decir algo A ver ¿Quién perdón? Rommel Rommel Pelayo Yo reconocí La voz del chef Del festival de la chela No eran voces En mi cabeza Era la pena Quiere traer ¿Qué tal? Bueno pues si Ya es el sexto año Que repito yo Como locutor Anteriormente no había Locutor Pero yo estoy Desde el primer festival Y me toca El once El año que entra Por ahí los estamos viendo Rommel De verdad Vayan por mi Al backstage Les doy cerveza ¿Qué onda? Vámonos Es en serio Héctor Jiménez Sabe perfectamente Que no estoy mintiendo Con lo que les estoy diciendo El maestro borrachales El maestro borrachales Oye este Vamos a una canción ¿Te parece? Me parece perfecto Señor Algo movido Algo de pericos Su galán Excelente ¿Puedo decirle algo Al maestro? Sí Maestro Dice que se va Por la miel De tequila No hay broma maestro Lo que le estoy diciendo Se lo estoy diciendo En el mejor de los planes Y si funciona Y me funciona Bastante bien Y no es la sección De margen Estoy recomendado Por la mamá De los chef Su galán Mi canción Calla madre Te digo Chao tostima alta Ahí va ¿no? Sí Ahí va Cerrando y saliendo Profe Mario Vamos a regresar Al 52 No nos van a quedar 8 minutos Cerramos con la de vlog ¿Floro amargo? La cursin el día Esa es la que Ah Si fue la que me pasaste La otra vez No No sé ¿La pusimos ya? ¿Si es el sangazón? No me acuerdo Pero una que te pedí Que se me hizo así Como de esas Que te hacen creer En el amor Esa es Déjala Tú déjala Ok Ya dijo Dice Rommel Pacheco No Si va El buen Rommel Ay wey Por ejemplo Va a quedar Le daba la piñata ¿Verdad? Gritando Vamos Si compadre Se pasó de lanza Compadre Ya se desconectó Ya llegó la clonada Ya Lo cachó En el mensaje Y usámonos El tripié Y los quesos Se pusieron afrodisíacos Ya le tensió Los andas Ya Se pueden desconectar Oye ¿Alguna receta Afrodisíaca? Así Rapidilla ¿Esa la vas a notar La vas a notar Tú No Digo Digo Dice Hector Que va a ir al deleite Que lo quiere conocer ¿Qué Hector? Jiménez Hector Isaac Jiménez A ver si es cierto Cabrón Estoy esperando Desde hace tiempo Amigo Usted no necesita Invitación Usted siempre es bien recibido Lo sabe perfectamente El profe nomás Te sigue mandando Saludos y abrazos a ti Claro Arre profe Ya no le voy a decir Ni una receta Ni un saludito Para mí Gracias Que tequila Y qué más era Nada Pregúntele a Tona Pregúntele a Tona Aquí está Digo A Tona nos dicen Que nomás Sabes de los huevos Y por el pavo Se ha echado Tequila Oye ¿Tú nunca has preparado Pavo? Pero te ponías Pedo tú ¿Verdad? No En vez de ponérselo El pavo Te lo chingas Tu pinche tono No Yo preparo Otro tipo de cosas Digo Lavo mechado Espagueti Al perejil ¿Qué dice Poli? Mario Sánchez Dice Para desearle Una feliz navidad Y Poli Dice Sí Déjenla de lucierno Y azul De ninguna manera Gracias No es cierto Profe Es cotorreo Y el Diego Que se chinga El Diego El profe ya vino Un día aquí Cantó ¿No te acuerdas? Ah Sí Profe Saludos ¿Cómo se llama El restaurante Del chef Y la ubicación Ya la dimos Rommel Es el deleite Snack and Food Está ubicado En el andador Pedro Loza 345 Esquina con angulo Está muy sencillo De dar Es el andador Estamos a dos cuadritas Antes de llegar Al santuario Está muy bien ubicado Está del lado izquierdo Si van de la catedral Hacia el santuario Y este Pues prácticamente No es que lo diga yo Es un lugar Que resalta A simple vista Y sale totalmente De todo lo que es El concepto de alrededor Y Dona no me va a dejar mentir ¿Cierto? Sí, cierto Mañana ¿A qué hora? De 7 de la mañana A 6 de la tarde Horario corrido No cierro Todo esto Ya esclavizado Híjole chef Debería abrir algo En la noche Ah, tú Vamos a abrir De hecho Vamos a tener Taquitos en la noche Ya Se sabe un poquito Del concepto Lo que estoy dejando Pero la gente Lo está solicitando Ok, ahora chef A ver Una receta Afrodisiaca ¿Ya estamos de regreso? Ya Boli No me vuelvas a decir Que vas por una revancha Cuando ni siquiera concursaste Vas a tu hija Y nomás te tomaste dos Para hacer una revancha Primero hay que tener un reto Y te reto A que vayas Por una revancha ¿Qué tal? No, no es cierto Se lo digo con muchísimo cariño El día que gustes Chula Ya sabes perfectamente Que es tu casa Y sabes perfectamente Que se te aprecia bastante Tengo dos afrodisiacos Un afrodisiaco Y es súper Súper Y este Funciona bastante bien Ok Esto es para una mujer Este Para una mujer Definitivamente Es chocolate con menta Ah Chocolate con menta Ya sea Este Hacer Algún Alguna Algún pastelito Que tenga chocolate Con menta Este Algún chocolate De ese de líquido Que le pongamos Un poquito de menta Eso es muy Muy este Funciona Yo me siento Con mentas y café Pero es por No Y para el hombre Este Un rayo Ah cabrón Un rayo No es cierto No es cierto No es cierto No Pues igual Este El afrodisiaco No hay mejor afrodisiaco Que una Un buen verbo Qué tal Qué tal Mejor Es afrodisiaco Quiero besitos en el cuello Y un te quiero mi amor Y me caso contigo Eso es Es el mejor afrodisiaco Profe nos gripa Hombre ¿Cómo ves? Oye Oye Si es cierto Poli Ya me acordé Este Erika Te traía Uno tras otro Tras otro Si es cierto No te creas Entonces si Si vamos por la revancha Y tengo todavía Un clavito Dice el profe Tona No se te quita Lo calenturiento Es que es por la garganta Señores No hay mejor receta De verdad Para una mujer Que tenerla Así en una nochecita Así con la adaptación Y todo Un chocolatito con menta Es infalible A eso me refería Que deberías de abrir La noche Un espacio Así como que Se pueden hacer bebidas Fíjate Afrodisiacas Con eso Y no hay necesidad De poner borracha A la mujer No, no, no Yo hacía una cena romántica Te fíjate No, no, no Puedo hacer cenas románticas También Fíjate que el lugar Se presta para una cena romántica Con velitas Y todo Incluso tengo Este Tengo por ahí No, digo Tengo la cocina Como para poder hacer algo Algo bastante interesante Como para poder quedar bien ¿A qué te refieres Con bastante interesante? ¿De comida? Ah, ok Para que puedas llegar A quedar bien con una persona Sin dejarlo privado El lugar Y todo Sucio Chef Aparte Este Eventos También hacemos eventos Tenemos este Box lunch Tenemos catering Para eventos Tenemos Este Banquetes Y hasta para 300 personas Ok Tenemos otro mensaje ¿Qué dice? Luz Lux 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 Excelente programa Primera vez que los escucho Y me encanta Saludos Lux No te despegues Este programa Todos los martes Oye Y eso Que yo no se había hablado tanto Yo para que veas Mejor no le digas eso Te crees el productor Si escúchalo Este Si no El siguiente Mar Yo cura al profe Un rayo Si profe Cuando están preguntando Que para el hombre Ahí si no hay pierde Y mira como Brazo de santo Brazo de santo Sin vela Oigan Quiero darles una receta De verdad Este Y esto Y esto es en serio Ok Yo quiero A ver Este amigo ¿Quieres saber Cómo se te Cómo la vas a traer Así 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 A la cámara A la cámara ¿Quieres saber Cómo la vas a traer Así Todo el día Así Va así Dóna sangre Que no te pongo El brazo Lo vas a traer Toda pinche Y así Con mucho gusto Oye El programa se terminó ya ¿Qué carajo? ¿Cómo? Se terminó Señor productor Paga otra hora Y aparta Cállate Es como El dueño de aquí Que nos quiere Muchas gracias Otra hora más Y demás Beto muchas gracias No al contrario Muchísimas gracias Muchísimas gracias Señor don amigo Este Un honor que me hayan invitado En su casa Cuando quiera venir Ya que tenga yo voz Para entrar a la carrera También Claro que sí No hay ningún problema Y bueno pues ya nos vemos Feliz navidad a todos Feliz año nuevo Y este Nos esperan en el deleite Redes sociales O te encontramos Redes sociales En deleite snack and food En deleite snack O el símbolo de más Food de comida Ahí me van a encontrar Este O bueno pues a través También de Tona Así es Y bueno ¿Qué pasó? Llegó la ola romántica Del día Pues aviéntate Uno de Ana Gabriel Pues Tona Tona Bueno Cerramos el programa Con una canción Romántica Dedicada No decimos nombres Tú ya sabes Para quién es Esta canción Es de una chava Que está loca Literal Es Flora Margo Por ahí estuvo En La Voz México De la mejorcita Que ha oído en La Voz Esa chava viene A Guadalajara Y cuando venga Va a estar aquí En esa silla Excelente Esa canción Se llama Luciérnaga Azul ¡Au! Dedicada para ti Besos Que sabes Que esos malos Mato yo Ya Suéltala Que bonito Chihuahua Quiero saber Lo que escondes En esa mirada Que haces brillar Como sol Toda mi oscuridad Yo te daré El amor Que tú no esperabas Que son su mal Que son su mal Que son su mal Luciérnaga Azul Ven y dime Que quieres de mí Déjame ir Contigo Una vez más Y descubrir Que puedo yo Volar Regálame una noche Y habrá lluvia De estrellas Nos perderemos Juntos de la inmensidad Flora amargo En la luna Te llevaré a la playa Y haré Este sueño Una realidad No quieres escalar Maritza Rizzo Dice Excelente El programa La canción El chef El ché O yo Aunque casi no me han visto Un saludo a Maritza Salud Salud Maritza Rizzo Espero que no me corra el productor Salud Maritza Salud No me corre Pero luego me suspende Ya ven que ese hecho Ya no vine Tengo un mensaje Que decirle la gente Señores Esto ya es fuera de broma Este año fue un año Muy complicado Para mí Gracias al señor Tona Por invitarme A su programa De verdad Este Si Es que me acordé Con la rola Pues Este El señor Tona me ayudó Estaba yo en un bache De mi vida Muy muy duro Muy doloroso Y gracias al señor Tona Saludo carnal Los ángeles Me invitó a su programa De Abraxas TV Y luego a este Luego al otro Este Me ayudó a salir adelante A tener una mejor vibra Gracias señor Tona Gracias señor productor Es para recompensar Todo lo que le dije En el año Que no me corre No no es cierto Le quiero agradecer a Tona Agradecer a Tona Públicamente esto Porque Pues me ayudó Me ayudó bastante El señor Tona Gracias Tona Un abrazo para ti Un abrazo para toda la gente Feliz Navidad Ando bien inspirado Últimamente Bueno Es que me va Y se mata Oye El profe Que repita la receta Para estar Así Profe La receta Para Traerlo Así Así Fíjese bien Fíjese bien Para traerlo así Chingón Vaya a donar sangre Le van a poner un algodoncito Aquí Va a tenerte el brazo Todo el día Aquí Maritza dice El programa Todo Y la canción Saludo bro Saludos hermano de Tona Uno dos Vaya hermano de Tona Tona es una gran persona Sí la verdad Sí Ya fuera de toda De toda broma De todo esto La verdad Sí Y es más Te voy a abrir el micro Que me cobran otro minuto Nomás para que digas adiós Con esa voz que traes Déjala 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 Esa rola Neta Aquí actaste Bueno Eso fue todo por nuestra cuenta Nos vemos después Bye Señor productor Decirle una feliz navidad a la gente Ya sé que El 24 El 24 lo hacemos Feliz navidad El 24 lo hacemos Pero no te ves otra vez Ya El 24 lo hacemos Feliz navidad ¿Te parece? Excelente Excelente Ok Nos vemos Bye Sí con mejor voz Bueno manches Adiós chef Nos vemos Muchísimas gracias Adiós a toda la gente Que se conectó Y espero que no sea Ni la primera Ni la última vez Que me vean aquí Adiós